La gestión de la pandemia del nuevo coronavirus marcará el devenir político del país para los próximos años. Dos modelos de gestión y sobre todo dos sectores políticos se juegan el pellejo durante esta crisis. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el presidente Iván Duque, a pesar de tener las mismas cifras y contar con los mejores expertos, han hecho énfasis diferencial en el manejo de la crisis. Los resultados definirán el futuro político de ellos y de los sectores políticos que representan. El presidente ha hecho énfasis en lo económico y la alcaldesa más en el tema de salud. Todo indica que el juego es sencillo. El aumento de los muertos producto de la COVID-19 le será cobrado al presidente debido a la apertura económica y al día sin IVA. Y todo indica que cualquier colapso o aglomeración en el sistema de salud le será cobrado a la alcaldesa Claudia López. Además, la gestión de la crisis económica será otro gran reto. Sin importar las proyecciones, la contracción económica podría ser en el mejor de los casos del menos 5% y el desempleo estará por encima del 20%. En Colombia, Iván Duque y Claudia López han sido los actores principales en medio de esta pandemia. Las relaciones tensas, las discusiones públicas y los choques han sido el común denominador. Si bien es muy temprano para sacar conclusiones, lo cierto es que la evaluación de su gestión impactará la carrera presidencial del 2022. La aprobación de la gestión del presidente durante el primer semestre de 2020 es lo que podría ser una verdadera montaña rusa. Llegó a su punto más bajo en febrero con solo un 23% de aprobación y un 71% de desaprobación. Luego, en medio de la pandemia, como ocurrió en todo el mundo, su aprobación subió al 52% y la desaprobación cayó al 39%. Sin embargo, según la encuesta de Invamer, en junio, luego de que pasara el mayor miedo al virus y en medio de una serie de escándalos, la imagen del gobierno Duque vuelve a caer y queda en números rojos. Ahora tiene el 52% de desaprobación y solo el 42% de aprobación. Por su parte, la imagen de la alcaldesa, por primera vez en muchos años, según la encuesta de Invamer, está en números verdes. Petro y Peñalosa, por ejemplo, siempre estuvieron en números en rojo desde el principio hasta el final. Sin embargo, para Claudia López, la variación entre abril y junio muestra una reducción de la imagen favorable de la alcaldesa. En todo caso, los números siguen en verdes. Para junio tenía un 76% de aprobación y un 22% de desaprobación. Tanto el presidente como la alcaldesa son conscientes de lo que está en juego, pero hay una gran diferencia. A Iván Duque le quedan dos años de mandato y a Claudia López, más de tres.